A todo el personal policial, a todo el personal del servicio penitenciario, muchísimas gracias también por haber llevado adelante la capacitación. Y hablábamos con el Secretario de Seguridad, que además le agradezco que haya tenido la idea de promover este curso y estas capacitaciones para todo el personal policial, de lo interesante que significaron las jornadas, pero además de lo importante que significan para el personal policial, el doctor Tormo nos decía la dualidad en la que debemos trabajar y que compartimos claramente ello y se los decía en el momento que me tocaba entregar los certificados a los disertantes y tiene que ver con ello. Nosotros, desde la policía de la provincia de Cucuy, desde el servicio penitenciario, desde las políticas del gobierno nacional y por supuesto de la política del gobierno provincial encarada por el gobernador Gerardo Morales, que a partir del primer día de Asunción adhirió a la ley de narcomenudeo, con lo cual nos permitió encarar una lucha muy, muy fuerte en el territorio. Llevamos a la fecha de hoy, en estos ocho meses, casi nueve meses, 51 bocas cerradas de expendio de venta de superfacientes. Esto es gracias a la institución policial de la tarea que se viene realizando. Más de 550 kilos, 600 kilos de cocaína, lo que va del año secuestrada, la fruta, récord histórico, pero además récord histórico de nuestra policía de la provincia de Cucuy. Nuestra institución trabajando en la calle, en el territorio y dando una fuerte lucha en contra del narcotráfico. Por eso es tan importante que esta capacitación le llegue a todo el personal policial y poder trabajar en este otro frente, que es la prevención de las sustancias psicoadictivas. Por eso la capacitación es fundamental y por eso nuestra policía no solamente tiene que trabajar en el territorio dando esta lucha y trabajando en el tema de seguridad y en contra del narcotráfico, sino capacitarse para prevenir, para poder enseñar, para poder también educar y para poder transmitir a cualquier ciudadano que se le ponga enfrente de la manera de prevenir para no caer en el flagelo de la droga.